Entre lágrimas, allegados de dos personas de la misma familia que fallecieron en hechos por separados en Manhattan, vista al valle de esta ciudad, lamentan la muerte. Mi papá también se murió cuando supo que lo mataron. Ay, mi muchacho, Dios mío, es que no me lo traguen, muchacho. Yo casi no voy para allá, para Manhattan, por eso, porque... Ay, Dios mío, una delincuencia tan terrible. María López, hermana de Jorge Luis Almanzar López, quien fue encontrado sin vida con construcciones en diferentes partes del cuerpo, en la calle del referido sector, en la mañana del domingo, vive al hoyo exiso como un hombre trabajador. Bueno, hasta ahora estaba visitando la iglesia cristiana, porque nosotros somos cristianos evangélicos, nosotros, aquí. Hasta ahora estaba tranquilo, en la casa, y yo le iba a conseguir un trabajo también, pero Dios es el que sabe por qué pasan las cosas. En el hecho están involucradas tres personas, Maris Santos, mejor conocido como La Mella, Luis Payano, y otra persona solo identificada como Freddy. Ellos, ellos tenían uno, primero le dio un señor que estaba trabajando, que él estaba trabajando, le dio dos mil pesos, y después le dio dos mil pesos más, eran cuatro mil pesos. En eso parece que una mujer que estaba, que él pasaba rato con ella, él se descuidó demasiado ahí, y en eso, ellos lo mataron. Otra víctima fatal de este lamentable hecho fue el señor Ramón Antonio Almanzar, quien falleció de un paro cardíaco al enterarse de la muerte de su nieto. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.